Black Jaguar White Tiger es una fundación mexicana creada por Eduardo Serio, dedicada al rescate y la conservación de fauna salvaje. Para continuar con su labor, este año, famosos como Carlos Rivera y Eli Guerra, se reunieron en un evento engalanado por Jacqueline Bracamontes, en el que anunciaron una subasta de piezas de arte elaboradas por ellos mismos. Es un lugar lleno de respeto, lleno de amor, es un santuario precioso. Dominica Paleta apoyará a través de una pieza inspirada en el arte de su país de origen. Pues yo me sentí muy contenta cuando recibí la invitación de ser embajadora, transmitir en mi felino un poco de arte polaco. Y entonces me inspiré en estas como flores, estos motivos florales, artesanales. Carlos Rivera hará una remembranza del Rey León para apoyar a Black Jaguar White Tiger. Contento, primero pues por la cercanía y la empatía que yo tengo con un proyecto como este, por los leones, por las fieras y quise plasmar también todo eso que yo aprendí, tanto de la figura humana con el animal, del respeto, del intercambio que existe de energía con uno y con otro. Eli Guerra plasmó su música de manera muy especial. Estoy de oportunista total porque lo que quería era educarme y lo que quería era sensibilizarme. Cuando vienen a nuestra vida espacios como estos que nos brindan con tanto honor y que ni siquiera lo merecemos, la verdad, los queremos aprovechar pero sobre todo nos queremos educar, porque no hay nada mejor que entender las cosas bien para después transmitir un mensaje. A la actriz y conductora Jacqueline Bracamontes le complace estar involucrada en proyectos que ayuden al cuidado y la conservación del medio ambiente. Conocí esta fundación de Black Jaguar White Tiger y conocí a Eduardo y la labor que hace, que es admirable y es de aplaudirse de verdad, el que le pueda dar un hogar a todos estos animales y tenerlos también cuidaditos. Eduardo Serio nos cuenta una anécdota de cómo se fundó Black Jaguar White Tiger. Me enteré que iban a vender una panterita a una tienda de mascotas para que le tomaran fotos y me enojé y me la quedé. A los tres meses me llegó un tigre, a la semana un leopardo, luego una leoncita y dos años después tenemos 260 felinos. Las piezas intervenidas por estas figuras del espectáculo y otras como Claudia Álvarez y Ricardo Garuño se exhiben actualmente en una tienda departamental de Polanco y será el día 22 de noviembre cuando se subasten para apoyar a la fundación. Gracias por ver el video.